¡Suscríbete! El plantel lo están trabajando también Jorge Meján, parece la buena, parece la buena, ¡el disparo, gol! ¡Oh! ¡De los Pumas! ...de acortar espacios y ver si se puede en alguna... ¡Mete servicio! ¡El contón es útil! ¡Gol! ...de los Pumas puede meter servicio, desprende dinero, juega en las afueras del área, hermano, que queda suelto, ¡el disparo! ¡Gol! ¡Gol! Yo creo que aquí el escala ya no tiene sitio, eso es lo que todo mundo dice, a ver si le encuentran salida, acá la tiene el Ferra, González la dejó para el Totó, salió, salió a la derecha, salió, la dejó, ¡el disparo! ¡Gol! Tanto del viejo continente como de la MLS Luis Suárez, así es que bueno, en eso está, te dejo. ¡Qué buena esta, dinero, dinero el primero gol! ¡Gol! 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 De espaldas al marco, le presione y le encima, de manera ferre, el propio Alanis, del frente se está copiando, dinero media vuelta. ¡Gol! es fundamental hasta ahora que más desde la puesta es el que más merece salvió se está perfilando el empate un salón hacia frente aparece meritao dejando para el tuti del preto que abre por derecha comandante dinero dentro del área mete servicio para el tuti es tu tijana la pelota sale contra el rebote posibilidad más diversión muy elegante rapita puente vistiendo y azul y oro dando indicaciones oportunidad que donde el petre limpiando la zona dinero allá en el fondo y con izquierda más no intentó el disparo el chino huerta la sacó y luego del frente la gana y del frente quiere escapar por el centro va dinero allá va el servicio comandante el que está haciendo la contención muy bien apoyando a rigor entonces yo creo que no lo va a sacar ahí va y pelea nuevamente milton jiménez la gana universidad y la salida con rubalcaba en recorte a campo abierto se está llevando a esquivel que intenta faulearlo sigue rubalcaba mete servicio este es todo salvio prepara punta el recorte de todo después de la anotación de dinero que dicho sea de paso parecía que que sabía el dato que nos daba paco villa que eso es de los goles que que con más júbilo explotó prácticamente en el festejo meritao de su rechazar por ahí palermo otra vez al área recentro meritao del prete tiene el contragolpe para pumas a ver si levanta la pelota pica diogo de olivera la pelota para diogo se la tiraron larga quien llega primero esquivel en la cobertura expresa quizás en el universo no se la marcan no 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 estamos o mire más esto afuera lo marco afuera lo marco este de fernando arce donigui hispanse dice el anus y el psoe buchera fina va agresivamente tutaj el psoe el balde dinero la dificultad de adaptarse jugar a las 12 del 10 universitaria pero ahí lo siguen intentando del prete enfrentando a gutiérrez metiendo servicio el pocho guzmán el pocho no puede pasar a ricardo galindo no hay falta el que la tiene es del prete pisa el balón y también en la zona muy buena jugada y salió entre dos y le mete velocidad cambio de ritmo aquí viene del prete tocó para el toto el toto salgo intentaba para defenderse mejor porque si no tigres le va a meter más goles ahorita sólo han recibido tres pero podrían tener más sin lugar a dudas el prete que sigue bregando prácticamente solo en este partido con el lateral que intentó pero no pudo y ahora puede tener si la salida el equipo de la unam le robaron el balón a del prete y del prete va y presiona y gana el balón y sigue y encara y se mete al área y luego creo que se perdió en la acción dice césar alturo ramos la vuelve a tomar caicedo para dami alves que buen balón para el pretelita de fondo cuando vimos un par de repeticiones más de ese bolazo que consigue adrián aldrete servicio a la espalda de la defensa salvio foto salvio que con todo orientado y el argentino en corto para a la pita hacia delante los pumas la apertura que es por la izquierda puede ser para que la tenga otra vez el conjunto universitario dejó al primero luego la barrida será tarjeta amarilla alonso cabral será para esquirelli ah 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 Gracias.